Si hay alguien por ahí que me pueda escuchar Porque estoy trabajando y otra niña va a estudiar Apenas trece años y un gran carro que empujar Lo único que me da fuerza es el amor de mi mamá De sola estoy caminando con mi padre Visitando barrios sin molestar a nadie Diferentes situaciones atraviesan la calle Juntando cartones para saciar el hambre Son muchas miradas, me tengo que encontrar De lástimas son muchas, yo le quiero explicar Que es todo un orgullo muy grande y colaborar Y que mis hermanitos se puedan alimentar No creo que se ajuste a esta realidad He escuchado en algún lado que es mejor el estudiar Y en esta situación de desigualdad Lo único que me quiere es ir contra la adversidad Busquen razones, digan lo que sientan Pase lo que pase, no dejes que te mientan Baja el sentimiento, la música te alienta No asimilamos tu cultura sangrienta Busquen razones, digan lo que sientan Pase lo que pase, no dejes que te mientan Baja el sentimiento, la música te alienta No asimilamos tu cultura sangrienta Criminalizando la pobreza están Le temen a las balas que ellos mismos fabrican Pasta base al gueto Hacen llegar y se preguntan De donde sale tanta violencia No hay horizontes para alcanzar No hay espacio para el justo Es el nuevo orden mundial Sé que esto cesará No tenemos miedo y la pasividad decrecerá Contra la adversidad Diremos si esa opción pesará Pesará, pesará Alica, Nadal Contra la adversidad Busquen razones, digan lo que sientan Pase lo que pase, no dejes que te mientan Baja el sentimiento, la música te alienta No asimilamos tu cultura sangrienta Busquen razones, digan lo que sientan Pase lo que pase, no dejes que te mientan Saca el sentimiento, la música te alienta No asimilamos tu cultura sangrienta Busquen razones, digan lo que sientan Pase lo que pase, no dejes que te mientan Saca el sentimiento, la música te alienta No asimilamos tu cultura sangrienta No asimilamos tu cultura sangrienta Que en razón es lo que sientan La música te alienta No asimilamos tu cultura No te dejes que te mientan Que en razón es lo que sientan Que en razón es lo que sientan La música me alienta ¡Gracias!